¡Gracias! ¡Milla y duro! 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 ¡No, no, dame! ¡Ah! ¡Huy, tío! ¿Vale? ¡Vale, bien! ¡Milla! ¡Milla y duro! ¡Milla, milla! Voy a despegarlo. ¡Milla! ¡Milla! Para que lo cambien mejor y quitarme las pistas ¿Bien? No, las siguientes cosas son las que estamos机... No, 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 pero ahora ya tengo que tratar de hacerlo... ¡Ah! ¡Estaba mal colocada! ¿Eh? Era solamente eso, para acercarme y que me pillaras, para subirme. Hola, cosita. Gracias. 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 Y aquí, en todo el juego de rodillas. Ahí empiezan los juegos del hambre. Izquierda, derecha... Vete probando, si quieres. No te veo, tío. Vale, no, 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 hostia. Ahora, ¿me? Aquí tiene como una rodilla. No, 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 está mirando. ¿Cuánto te queda? Una, una cinta. Vale. Sí. Cuida la cuerda, cuida el revés. Si esta ya la tienen. Ya hace un rato que... O sea... Qué guapo, ¿no? Qué fanático. Pero de la cuerda tampoco va a... ¿Me bajas otro de un pico? Perdón, y ya no te doy la gente. Vale, vale, ahí. Vale, no pasa nada. A ver... Ya, te doy la fuerza. Ya, te doy la fuerza. Ya, te doy la fuerza. ¿Jesús? No. ¿Puedo usar ese chapá? No, 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 digo que es que es más fácil. ¿Puedo quitarla? Sí, sí. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, mierda! Y le lanzamos a la ropa. Vamos Luis, ahora sí me la limpias, ¿eh? Sí, me tiene una derecha, ¿eh? Esa es la tuya, entro ya. ¿En serio? ¿Eh? Bueno, yo... Esa es de allá, ¿verdad? ¿Eh? Esa es de allá. No, quedan dos. A ver, no, 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 no. No, 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 no. Pero muy buena izquierda, que no, 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 no. Y a casa ahí, sí. No, pero no. Gracias. Gracias.